Agradecemos que hayan venido, todos, como nunca. Y no, simplemente les queremos contar que el sábado se realiza la presentación en el 9 de julio de un espectáculo cómico que se llama Lícita Agliani Recargada, con esta persona que trabaja en los medios de comunicación y que es una especie de sensación en los últimos años, fundamentalmente por su actuación en los programas de Marcelo Tinelli, que viene con un elenco integrado por Celeste Muriega y Jorge Moliners, y que el club, como entidad que siempre estamos tratando de hacer algo y de recaudar fondos para realizar distintas obras, patrocina esta visita de Lícita Agliani y el objetivo es terminar el microestadio, el techado del microestadio, que bueno, como todos ustedes saben, terminamos de techarnos, faltan distintos tipos de obras. Las entradas están a la venta, están muy bien y agradecemos fundamentalmente a nuestro socio en esta presentación, que es la Asociación Cultural Nueva Juliense, que nos ha dado una mano en todo y que, bueno, asume junto a nosotros la organización de este importante espectáculo. Bueno, buenas tardes. El espectáculo de Lícita Agliani, tenemos que agradecer que es una gira nacional y que hemos convencido a la productora D'Avope que la plaza del 9 de julio era digna de tener la obra. Tengan en cuenta que en Carlos Paz, en esta temporada, cortaron 22.000 tickets, o sea que está entre las obras más vistas de Carlos Paz. La productora D'Avope es de gente asociada a todo lo que es el entorno de Tinelli, Chato Prada, Sequiel Corvo, gente que rodea todo lo que es el bailando. Y los tres artistas han pasado por el bailando o están en este momento. Es decir que, digamos, queremos estar trayendo un espectáculo apto para todo público, pero orientado a gente adulta. Hace un año atrás traíamos a los casurros, que era orientado a niños. Bueno, ahora pensamos en los adultos y hemos convencido a la productora, como les decía, a poder traerlo a 9 de julio. Ya hay localidades de determinadas características que ya están agotadas, solo quedan algunos sectores, así que invitarlos a que concurran a la boletería del teatro, a adquirirlas. El día es el sábado 5 de noviembre, el próximo sábado, a las 21 y 30, que esperemos que ya para ese horario queden muy pocas o ninguna. ¿Qué horario está abierta la boletería y cuál es el valor de las entradas? La boletería abre a las 17 y 30 aproximadamente, hasta las 21, y el costo de las entradas se están quedando las de 300 pesos y unas muy pocas de 350 pesos. Así que, bueno, esperamos que disfruten todos del espectáculo y agradecerles a ustedes nuevamente que se hayan acercado aquí. ¿El tema de la atelería está resuelto? Sí, el tema de la atelería son ocho habitaciones que ya están resueltas, incluso con la comida. Sí, todo resuelto. Así que, bueno, muchas gracias. Ojalá sea un buen espectáculo, sabemos que es una puesta en escena con mucho humor y, bueno, ojalá la gente de Nueva Julio lo pueda disfrutar. Ya llevamos 300 y 50 contradas vendidas sobre 500, o sea que la propuesta ha tenido mucha aceptación. Gracias.